¿Cómo eliminar las polillas de la ropa? Eliminar las polillas de la ropa es una tarea que no siempre resulta sencilla. Son insectos pequeños que pertenecen a la orden de los Lepidoteros junto a las mariposas, solo que no son tan agradables como esta. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. 3. Recomendaciones para eliminar las polillas de la ropa Aunque has escuchado sobre muchos remedios caseros e industriales para eliminar las polillas de la ropa, no todos ellos funcionan si no lo explica de forma adecuada. Si sigue al pie de la letra estos consejos, podrá librarte de estos insectos indeseables que hay en tu hogar. 1. Eliminar las polillas de la ropa con limpieza profunda. Una vez haya detectado y confirmado que tiene nido de polilla en la ropa, tienes que hacer una limpieza minuciosa. Para ello, primero debes vaciarlo por completo y aspirar estantes, cajones, rincones, grietas e incluso alfombras y cortinas. Luego, tienes que limpiar el interior con algún líquido desinfectante o agua con vinagre y dejar todo bien abierto para que se ventile y reciba mucha luz. 2. Lavado de ropa Puede ser tedioso, pero tendrás que lavar en un programa de al menos 40 grados Celsius y tenderla a pleno sol. De esta forma, habrá eliminado las que puedan haber estado allí. Recuerda incluir en este lavado la sábana, la toalla y las cortinas, como así también todas las prendas que tenga guardada en maleta y bolso. Lo que no pueda lavar, le pasa un trapo húmedo y lo dejas orear al sol. Asimismo, la ropa que haya sido atacada por la larva, sería mejor desecharla para evitar que hubiera un rebrote en caso de haber quedado alguna larva o huevo. 3. Trampa para eliminar las polillas de la ropa Existen una trampa de polillas téstiles que contienen hormonas sexuales, feromonas y atraerá a las polillas macho. Quedarán atrapados y sin macho, para el apareamiento no habrá reproducción. Las colonias van a desaparecer tarde o temprano. 4. Bolsitas perfumadas Las polillas de la ropa no toleran los aromas intensos, en especial de lavanda. Es por esto que pueden preparar una bolsa casera. Es por esto que puedes preparar una bolsa casera con hoja de esta planta dentro. Puedes usar tul o alguna tela similar para armar estos paquetitos perfumados. Además, también son efectivos el tomillo laurel eucaliptus, siendo este último muy eficaz. ¡Gracias! ¡Gracias!